El tema es político, Urosa es un político, es un actor político. Yo recuerdo, tú sabes Vanessa, que yo en función de un convenio que hay con el Vaticano, pues se requiere de la aprobación del Presidente de la República para la designación del arzobispo de Caracas y luego casi automáticamente es cardenal, ¿no? Después de la muerte del cardenal Velasco, que en paz descanse. Urosa también estaba en el golpe, Urosa es incluso más de la derecha que el fallecido Velasco, con el que yo tuve una relación bonita, ¿no? Él era llanero y era un hombre, sí, franco y llano, ¿no? Pero Velasco no era de procedencia oligárquica, Urosa lo es. Urosa es de esa, bueno, de esa casta oligárquica, ¿no? Y defiende una posición política. Él lo que debería es quitarse la sotana de cardenal y meterse a políticos, pero no tienen el coraje de hacerlo, ¿no? Y manipulan. Yo recuerdo que aquí vino como cuatro veces, mira, y por fin, bueno, así lo digo, en algunos yo negado de plano a Udall. ¿Por qué? Porque incluso vino un emisario del Papa a conversar conmigo y yo le saqué unos videos, le dije, mire usted, si usted llévele esto, le ruego a su santidad, vea, para que su santidad vea esto. ¿Y por qué el presidente de Venezuela se opone a que designen a este señor al subispo de Caracas, pues? Y los antecedentes, vea esto. Y le puse declaraciones de Velasco, declaraciones de Urosa. Por fin un día volvió el emisario del Papa y yo, bueno, al final dije, bueno, está bien, pero vamos a conversar, llame, llame, por favor, llame al obispo. Él estaba como que era en Valencia. Bueno, y vinieron aquí, bueno, aquí vino Bajitisco, mirando para el suelo, tú sabes, no, presidente, eso fue un error y no sé cuántas cosas y yo prometo que nunca más yo me voy a meter en política, voy a respetar, bueno, las instituciones, tendré mis opiniones, pero yo le digo, yo le voy a pedir a usted que no hable, hable como bien dice Pablo. Pero, ¿sabe lo lamentable que un jerarca de la iglesia, utilizando su posición, entonces trata de manipular, mintiendo, y él sabe que está mintiendo, porque él no es bruto, él no es bruto, él sabe que es muy diferente, muy distinto, lo que aquí se presentó hace un año de reforma, con lo que ahora se está presentando de enmienda. Incluso por la iniciativa, difiere, aquella fue iniciativa del presidente de la república, como recordemos, recordamos, 69 artículos, bien, razón tiene Pablo, eso se complicó mucho, y bueno, perdimos por una ñenguita, como se dice en el llano, pero perdimos y reconocimos de inmediato. Ahora lo que se presenta es una iniciativa por vía de la asamblea, ya lo sabemos, de una enmienda, como dice la constitución, así que no hay ninguna violación, y es totalmente falso, y él lo sabe, él sabe que es mentira, que eso fue votado ya y que no se puede presentar de nuevo, lo sabemos bien, no se puede presentar una reforma similar a la anterior, por la misma iniciativa. Bueno, entonces es triste, pero es la misma actitud que ha tenido la cúpula de la iglesia católica, con algunas excepciones. Ya lo explicaba Pablo, lo explicaba, yo solo me atrevo, Vanessa, a decir en estos días, muy de recordar a Cristo, yo soy cristiano, y cada día más, aquí tengo, estoy leyendo Cristo el socialista, segunda edición, un folleto de Belén Meneses, Cristo, la biografía de Cristo de Papini, es muy buena, a lo mejor ustedes la conocen, sin duda que Pablo debe conocerla, ¿no? Cristo fue un gran revolucionario, bueno, y antiimperialista. Ahora, si Cristo apareciera aquí en carne y hueso, latiguearía a Aurosa, estoy seguro, que lo echaría de la iglesia, lo echaría, no le quedaría un día como obispo o cardenal de Venezuela, ¿no? Porque es inmoral, él sabe que miente, le da cuatro patadas a la ética y a su investidura. Está tratando de manipular a un pueblo mayormente católico, cristiano, pero que también ha madurado mucho, ¿saben? También, y es muy bueno por eso que aparezca Pablo, sacerdote, cura, que aparezca tú, Martín, y ojalá se pronunciaran algunos obispos, que yo sé, no están de acuerdo con eso, pero callan, quizá por disciplina, espartana y todo esto. Pero al pueblo católico y cristiano, yo, una oveja más, mejor dicho, de esta iglesia, le doy mi mensaje. Estamos en el camino de Cristo, y bueno, finalmente es el pueblo el que decide, ya Cristo lo dijo, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, y lo decía Pablo, al pueblo lo que es del pueblo.